El volante nariñense Elícer Evangelista Quiñones nunca imaginó que el consumir un producto para adelgazar lo hiciera protagonista de una nueva novela en el Atlético Huila. La Di Mayor le aplicó una sanción inmediata por dos años por doping. Una pastilla que me estaba tomando un medicamento para perder peso y bueno, después de que salimos de vacaciones y todo, cuando ya retorne a los entrenamientos ya que me di cuenta que el doping que me había hecho me había salido positivo por la pasta que me había tomado y bueno, y un poco mal por la sanción que salió. Yo pues sin saber que podía contener la pastilla, pues yo me la tomé y bueno, y después me enteré que había salido reportado con doping y bueno, y ahí estoy tratando de apelar a la sanción que me sacaron para ver si de pronto con ayuda digo que toda la toma y salga bien. El medicamento consumido al parecer contenía cibutramina, fármaco para tratar la obesidad, que incluso la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos prohibió su consumo por sus efectos al sistema cardiovascular. La pastilla pues me la tomé, como se los di a la señora de la mayor, yo me la tomé, pero no me la tomé con intención de yo subir mi rendimiento, ni oparme, simplemente me la tomé porque estaba pasado de kilos y quería perder los kilos que había subido. Y así como me lo pueden preguntar a mí y al médico, porque el médico también sabe y él mismo me lo dijo, tiene que bajar de peso porque estaba pensando mal o normal. El positivo en el doping a Elícer Quiñones fue después de una prueba realizada en la fecha 16 de la Liga Colombiana de Fútbol ante Once Caldas, disputada en el primer semestre del año. Ahora la sanción le impide a Quiñones jugar. Sí, claro, digamos, prácticamente usted sabe que dos años como que acabándole la carrera a uno como futbolista, ¿no? Pero yo sé que no ha hecho nada malo. Los descargos Elícer los hizo en el mes de julio ante el Tribunal Disciplinario de la Di Mayor y ahora espera apelar la sanción. Tenía planeado jugar el miércoles contra Tolima, pero a última hora no se pudo por la sanción que salió y que tenía que cumplir la inmediata. Entonces, pues yo hablé con los directivos del club, pues ellos me hicieron que me respaldaban hasta los últimos, que iban a hacer todo lo posible para ayudarme, para tratar de que yo me vinculara con el equipo de lleno y pues ir a jugar los partidos. Y bueno, pues mi abogado que también está haciendo la gestión de demostrar mi inocencia. Elícer Quiñones llegó como refuerzo en el primer semestre del año 2014 al Atlético Huila y ahora espera que esta película tenga un final feliz.